Ya estamos cediendo el espacio a la gente que se dedica o está en el tema de capacitación por juicio por jurado. Venimos recorriendo diversas vecinales, la verdad con mucha receptividad, así que agradecerles a todos que nos van recibiendo, o en este caso al señor Mario y a los vecinos que nos reciben en esta, que es su casa, para charlar y para interiorizarse un poco de qué se trata esto de juicio por jurado, algo que para nosotros en la provincia es muy nuevo todavía y que genera gran expectativa, gran interés y muchas dudas, por supuesto. Así que un poco esa es la tarea a la que estamos abocados. Siempre con el acompañamiento del Consejo Deliberante, de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, que son quienes nos van haciendo de nexo con las vecinales para que podamos llegar a ellos. Y con integrantes del Poder Judicial que siempre nos van acompañando, defensores, fiscales, jueces, en este caso el doctor Ignacio Aramberri, que la verdad es que es un excelente profesional y que, bueno, seguramente nos va a ilustrar mucho más de qué se trata esto. Bueno, en realidad cuando llegamos suele suceder que, claro, hay muchas dudas, muchos temores, desde qué hago, estoy trabajando, me llaman, me convocan. Si uno es elegido, ¿qué hace? Claro, ¿qué hago con mi trabajo? ¿Me van a descontar el día? ¿El temor a represalias? El temor a represalias también surge siempre como pregunta. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es que 12 personas pueden deliberar y llegar a tener un veredicto por unanimidad? Digamos, ¿cómo es que esto sucede? ¿Cómo hacen para saber de qué se tratan los delitos? Entonces, bueno, les explicamos sobre las instrucciones del juez, les explicamos, digamos, todo el proceso que se da dentro del juicio por jurado, desde el sorteo como selección primaria, aleatoria, digamos, hasta cuando quedan seleccionados y de ahí en más cómo va a ser la tarea que les va a tocar desarrollar. No, no.